Estamos aquí en Portobelo, en el Caribe. Muy buenos días, son las 5 y 15 de la mañana. Me acabo de parar, estamos a domingo y vamos a ir ahorita para Colón. Sino que tengo que llegar allá a las 8 de la mañana, así que aproximadamente a las 6 y pico tengo que salir de la casa para llegar a tiempo. Para ir a hacer buceo, sería mi segunda vez haciendo buceo. La primera vez la hice allá en Bali y tengo una inmersión suave, así que de ahí voy a decir si ya me saco mi licencia de buceo. Así que bueno, por ahora, luego les voy a estar compartiendo más info, más sobre este viaje, mientras que me voy reactivando. Chao. Ya vamos llegando, nos faltan como media hora de viaje y siento que va a ser una experiencia súper linda hoy. Así que, vamos con todo. Estamos aquí en Portobelo, en el Caribe. Súper lindo y me gusta mucho este flow. Me ha encantado siempre el flow así del Caribe que es bien relajado, el mar es más transparente y se ve mucha más, mucha más fauna. Así que, bueno, aquí ahorita el agua se ve medio turbia, pero uno nunca sabe cómo va a estar allá adentro, ¿no? Así que, ahí vamos viendo para ver qué sale en el flow. Una cosa muy importante, cada vez que nos coloquemos el regulador en la boca, muy importante. Levanta el brazo. No, 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 no. Claro, claro. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.